Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Hay ocasiones en las que no sabes cómo actuar, ya que sientes que el método de conquista que has mantenido hasta el momento, no funciona. Si te sientes identificada, hoy te traemos algunos truquitos psicológicos con los cuales podrás conquistar hasta al hombre más difícil. Conócelos. 1. Mantente ocupada Una de las mejores técnicas para mantenerte distraída y sin la tentación de mandarle mensajes, es manteniéndote ocupada. Demuéstrale que no es tu prioridad y esto aumentará su interés en ti. 2. Responde con mensajes cortos o emojis. Debes aprender a decir mucho con pocas palabras. Una mujer que escribe todo un testamento, automáticamente, pierde puntos, al momento de querer conquistar, ya que, de cierto modo, esto denota que necesitas demasiada atención. Los mensajes cortos o emojis pueden ser tus mejores aliados. 3. Nunca preguntes por qué no respondes. Si notas que demora mucho en contestar tus mensajes, nunca preguntes por qué no responde. Nunca, deja que se tome su tiempo. Si realmente le interesas, contestará tus textos en algún momento del día. Recuerda que no todos funcionamos de la misma manera y así como puede responder en un minuto, lo puede hacer en una hora. 4. Un splas 4. No le respondas de inmediato. Uno de los errores más comunes que se cometen es que respondas sus mensajes de manera inmediata. Debes guardar cierto distanciamiento, ya que esto indica que no estás en espera de su respuesta, sino que tienes otros asuntos importantes que atender. Demuestra que no es la única persona que te importa, sino que tienes una vida. 5. No uses mucho el, jajaja, este solo debes escribirlo cuando algo realmente te cos gracia. Eso de escribir, jajaja, al término de una oración o como única respuesta, te hará ver como una mujer sin argumentos propios e incapaz de tener una conversación sustancial. Así que trata de no usarlo en exceso. 6. Mantén el misterio. Pueden hablar de todo pero siempre debes guardar un poco de recato y distanciamiento. 7. De esta manera, dejarás en incógnito muchos aspectos de tu persona de los cuales él seguramente estará ansioso por descubrir en su próxima cita. Pon en práctica estos consejos y notarás el cambio. 7. No es necesario que seas la mujer más indiferente del mundo pero recuerda que debes mantener el equilibrio y la neutralidad en todo, incluso en el método de conquista, como conquistarlo, mensajes, whatsapp, trucos psicológicos para enamorar mejores técnicas como mantener el misterio.